Échele vino al cachito que mi negra pagará, que si no paga mi negra, échele vino nomás. Échele vino al cachito que mi negra pagará, que si no paga mi negra, échele vino nomás. Échele vino al cachito que mi negra pagará, que si no paga mi negra, échele vino nomás. Échele vino al cachito que mi negra pagará, que si no paga mi negra, échele vino nomás. Échele vino al cachito que mi negra pagará, que si no paga mi negra, échele vino nomás. Échele vino al cachito que mi negra, échele vino nomás. Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor. Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor. Me gustan tus ojos negros, regálame los a mí. A ver si por medio de ellos me quieren como yo a ti. Me gustan tus ojos negros, regálame los a mí. A ver si por medio de ellos me quieren como yo a ti. Más te quisiera, más te amo yo. Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo. Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor. Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor.